Un poquito de Guanajuato, haciendo la cruz en el centro del río La gente de Jaripeo, Guanajuato, haciendo acto de presencia, ahí está tarde Ahí caminando hacia la caja metálica La gente de Jaripeo, Guanajuato, por allá Listo mi campeoncito, listo el ejemplar en la caja metálica Ahí el toro encontrado Mi campeoncito de Guanajuato, amigos de mi cámara, venganse a la S toro La esposa o la novia un poco nerviosa Pero el campeoncito listo Listo mi campeoncito para hacer su vida Hacia esa caja metálica, muchachos de la sangre mente Prepárenme un zonecito, vámonos Tóqueme de ella, píntemelo bonito Porque ya el campeoncito se subió la caja metálica Listo para hacer la cruzada Un toro encajonado del hombre, el tecado La esposa o la novia unaryo La esposa o la novia un zonecito, muestre un pseudal La esposa o la novia un zonecito, muestre un pseudal Y que si oír este fuerte aplauso para este quinto de nuestro pueblo de Guanajuato Aguantándole, re anda muchachos, re anda La segunda jugada El campeoncito de Guanajuato Que monta, espectacular Nos ha brindado este muchacho Las dos revanchas Se han sido quedadas Y ahí está el campeoncito De Guanajuato Agua el muchacho, agua Agua el muchacho, agua